Otros 10. No era momento de criticar a los militares. Lo que dijo ese facha va contra la democracia. Yo suelo escribir una carta al periódico, eso no es un delito. Este país no es democrático, no está acostumbrado. No puedes meterte con un general y esperar que te dé una palmadita en la espalda. Me voy a mandar mucho a los militares. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos como estaba? Mira dónde se ha acabado. Soy contigo. Yo no soy el policiago más futuro de Madrid. Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe. Lo tuyo es sacarle dinero a putas y a bares. ¿Quién te ha dicho eso? Tengo buen oído. ¿Y qué más? ¿Has escuchado? ¿No te parece suficiente? Una botella de vino dulce y dos vasos. Yo, uno. Buenas noches. Muy bien. ¡Vamos, señores! Gracias.